gloria a Dios Dios les ama quiere y quiere salvar sus vidas entonces ahora si tiene un dolor en corazón si tiene un pecado que te está disturbando confiésalo al Señor si confesamos nuestros pecados Él nos va a perdonar todos nuestros pecados que confesamos le damos gracias Señor oramos por todas estas personas esta es segunda fila o no puede cerrar sus ojos pensar sobre el Señor Jesús y ahora vamos a orar juntos repite con fe y con un corazón arrepentido repite la oración conmigo esto es muy importante porque si crees ahora si crees ahora y confiésese Jesús vais a recibir salvación y el milagro más grande que se llama nacer de nuevo le damos gracias Señor vamos a orar Señor Jesús perdóname todo límpiame con tu sangre salvame ten misericordia de mi Señor dame la vida eterna sólo tú tú puedes salvarme tú eres el hijo de Dios tú has muerto por mis pecados y tú eres vivo dame la vida Señor limpia mi conciencia de todos pecados yo te recibo y me rindo en tus manos te recibo como mi salvador y como mi Señor gracias Señor soy tuyo para siempre tú eres mi padre yo soy tu hijo gracias Señor Dios está haciendo el milagro más grande en sus corazones una vida nueva un reino nuevo un rey nuevo nunca vas a ser lo mismo ríndete al Señor para siempre toma una decisión definitiva para ser con Él te damos gracias Señor por las almas en el nombre de Jesús y ahora desde este momento empieza a estudiar la Biblia cada día cada día la Biblia cada día la Biblia empieza a orar a Dios en el nombre de Jesús solamente en el nombre de Jesús ora a Dios cada día y empieza y empieza y ser parte de una iglesia como esta iglesia la pastora está enfrente si eres de esta ciudad la pastora está aquí y vais a ser parte de esta iglesia es muy importante como un bebé necesita mamá así un alma nueva necesita una iglesia la iglesia es como mamá te va a dar leche te va a limpiar cuidar por ti por eso no sin iglesia ya estáis en la iglesia ahora damos gracias a Dios y gloria por todo que está haciendo yo estoy esperando porque siento que Dios hace obra en los corazones está cambiando corazones nuevos corazones nuevos corazones de Dios si porque la Biblia dice que estamos muertos con Cristo y ahora el hombre antiguo está muriendo y resucita y eres una criatura nueva en Cristo Jesús desde este momento y vas a necesitar recibir bautismo en agua la pastora va decirle todas las cosas pero ahora el Señor está cambiando los corazones gloria a Dios yo siento que un milagro se está haciendo en los corazones gloria a Dios vamos a dar gloria a Dios bendiciones hermana saludos puede tomar sus asientos sus asientos y tú también recibes el Señor si bravo mira como Jesús dice deja los niños a mí entonces y para ti vamos a orar por sanidad pero después después vamos a orar ahora tome sus asientos por favor todos saludos 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 vuestra fe en el nombre de Jesús toma sus asientos hay otra gente por favor que quiere reconciliarse con el Señor Dios Dios ayúdame ayúdame perdonar Señor ayúdame a perdonar a quien perdonar a la persona que no quieres ver y no quieres huir si hay persona que no quieres ver y no quieres huir entonces tienes que perdonar esta es la persona tal vez son más de una persona también si no has perdonado a ti mismo es problema tienes que perdonar a ti mismo también si Dios te perdona tú no tienes derecho no perdonar a ti mismo y que son las personas que tenemos que perdonar los más vecinos porque los vecinos la familia los amigos son marido mujer hijos padres padres son los que pueden dañarnos más porque son más cerca a ellos tenemos que perdonar ahora eso no significa decir tú eres tú tienes derecho no no pero pero perdonamos porque no tiene derecho pero perdonamos por Dios porque es un mandamiento de Dios Dios es misericordioso y perdona y quiere que nosotros lo hacemos lo mismo ahora es un momento para perdonar y pedir perdón del Señor perdón porque por infidelidad Señor ayúdanos desde este momento ser fieles hasta el fin dame poder lléname con tu Espíritu Santo ora Dios dame poder Señor lléname con tu Espíritu Santo ayúdame ser fiel hasta el fin no rechazarte no ser como Judas Señor ayúdame perdonar a los que me hacen herido ayúdame perdonar a mí mismo en el nombre de Jesús límpiame con tu sangre precioso cámbiame Señor y ayúdame a empezar una vida nueva ayúdame a empezar una vida nueva Señor 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 Jesús se libre en el nombre de Jesús gracias Señor sana mi corazón Señor sana mi corazón Señor hay corazones heridos sana Señor Él te ama te recibe, te acepta no rechaza al Señor sana mi Señor si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia si encubrimos nuestros pecados no vamos a prosperar si les confesamos y dejamos vamos a encontrar misericordia la misericordia de Dios será con ustedes en el nombre de Jesús que bueno es Dios que bueno Padre tenemos Padre alguien dice no soy digno si no eres digno pero es misericordia y gracia sin ser digno gracias Señor porque Jesús es digno y a través de Él y a través de Él recibimos toda la familia bajo la gracia de Dios en el nombre de Jesús no temas crees solamente crees solamente crees solamente no temas no te preocupes tenemos que salir del ocultismo de hechicería tenemos que salir y cortar toda conexión con la santa muerte con santería con todas estas cosas que son populares porque somos de otro reino ellos son de los reinos de las tinieblas si, si el reino de las tinieblas la mano su brazo vamos a rechazar todos nosotros aquí en el nombre de Jesús rechazamos la santa muerte renunciamos la santa muerte renunciamos santería en el nombre de Jesús renunciamos hechicería brujería en el nombre de Jesús rechazamos el diablo y sus obras y todo pacto con el diablo renunciamos en el nombre de Jesús si hay esta cosa en la casa necesitas liberación gracias Señor te damos gloria y gracias Señor en el nombre de Jesucristo si alguien siente el poder de Dios estás ahí sientes el poder de Dios sobre ti levanta tu mano para ver si sientes el poder de Dios ven aquí por oración la otra gente por favor a sus asientos la otra gente a sus asientos y solamente la gente que siente el poder de Dios en este momento vamos a orar por ellos ven aquí por favor el poder de Dios está sobre ti si el espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ungió para dar buenas nuevas a los pobres tiene algo en los pies si dolor ahí tienes dolor en el nombre de Jesús donde en la enfermedad fuera usted recibe usted también recibe recibe así en el nombre de Jesús gloria a Dios le damos gloria y gracias está Dios está obrando le damos a Dios le damos a Dios y a Dios a Dios también le damos a Dios así es gloria a Dios no hay más aquí el fuego de Dios en el nombre de Jesús el fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego le damos gracias Señor Aleluya eso está bien en el nombre de Jesús la madre el padre toda la familia bajo el poder de Dios gracias Aleluya Dios les está tocando si estás bien puedes tomar tu asiento a esta hermana vamos a ver hermana otra vez necesitas esta hermana necesita si hay alguna necesita la hermana quería escapar otra vez si gloria a Dios algunos necesitan más tú también levanta tu mano en el nombre de Jesús Dios está sanando tu corazón los corazones necesitan sanidad este dos esta hermana si y esta también hay algo aquí bendición en tu vientre en el nombre de Jesús que se rompen las obras del diablo en tu vientre en el nombre de Jesús esta cadena se rompe en tu vientre está saliendo esta serpiente está saliendo fuera de ella en el nombre de Jesús saliendo gloria a Dios ah ustedes está pronto estás pronto recibirá gloria a Dios corazones abiertos eso es muy bueno corazones abiertos gloria a Dios corazones abiertos no Gracias por ver el video